El cual con Dios ha sido entregado su pasión por un tal evento aceptado como pan. Dando gracias lo pantió y lo dio a sus discípulos diciendo Tómenlo y cómanlo todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. De mismo modo acababa la cena con mi cariño y dando gracias de nuevo repasó a sus discípulos diciendo Tómenlo y cómanlo todos de él, porque este es el camino de mi sangre, sangre de la alianza, no hay manera interna, que será regalada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Queridos hermanos, el Señor Jesús que es este parte de nosotros para acompañar nuestra vida y nuestra entrega es el sacramento de nuestra fe.